Desde que empiezas a utilizar las manos, eres artesano. Entonces yo pienso que somos artesanos todos. Luego cada uno desarrolla unas habilidades. Unos son cocineros, otros son médicos, otros son maestros, otros son... Pero siempre estamos utilizando las manos. En los que utilizamos las manos somos artesanos. Empecé con la artesanía de materiales reciclados, hacía duendes de papel. Y ahí empecé ya con la artesanía, pues en serio, metiéndome en la artesanía del cabildo. Con manipulador de material reciclado, que es otro carnet que tengo también de cabildo, de artesana. Y luego pues el barro ya lo había tocado desde que tenía 20 años. Y siempre era como una asignatura pendiente. Entonces ya luego pues me metí más de lleno. Estoy desarrollando por el momento la creatividad con el barro, haciendo lo que yo quiero crear. Y el día que el barro no me dé el recurso que necesito, pues me pasaré otra cosa. Pero creo que no. Creo que el barro es la materia, es la tierra, es nuestra madre. Es la materia que te da todos los recursos necesarios para tu subsistencia. Estos son los materiales que se utilizan en la alfarería. En la alfarería se utiliza suelo mineral, que sería este es el barro. Esto es un barro fuerte, que lo utilizamos en la alfarería. Este barro hay que ponerlo de remojo y luego colarlo con colador para quitarle las impurezas. Luego de tierras, hablando de las tierras. Estos son almagres, son grasos, son piedras grasas para dar color y para hacer dibujos en la alfarería. Después tenemos el rojo y tenemos el blanco. Aquí tenemos otro tono de rojo más graso, también queda este color así, la diferencia de color que hay entre uno y otro. Después aquí hay carbón, el carbón de raíces de determinadas plantas se puede utilizar para hacer engoves, dibujos. Al final la arena de picón, esto es arena de picón, esto también hay que cernirlo y dejarlo así de finito. Y el barro este, el que machacas hay que dejarlo también así de fino. Esto, luego la pasta que haces entre lo que tienes de remojo y el barro flojo, se mezcla todo con el picón para que aguante el calor. Aquí estoy preparando los guatimás, que es el único ídolo que se ha encontrado en la isla de Tenerife. Se fue encontrado en el barranco de Erques, famoso barranco de las mil momias. A los extranjeros les gusta muchísimo llevarse esta pieza. Además es un ídolo de protección, que siempre estamos buscando ídolos de protección en otras culturas. Y resulta que nosotros tenemos al guatimás, tenemos esta pequeña joya de la arqueología canaria. La tenemos aquí, en Canarias, ¿vale? Y es nuestra. Ahora, aquí le estoy haciendo, ya está, ya ha pasado por el horno, le estoy haciendo el proceso de envejecido, envejecer un poco la pieza para que le dé un toque más original. Para que una pieza de estas esté finalizada, puedes hacer a lo mejor 20 o 30, no vas a hacer una. Pero por cada pieza, si vamos a hacer un cómputo de horas, te puedes pegar 8 horas tranquilamente, si vas a contar todo, todo el proceso. La forma en Canarias de hacer alfarería es una de las formas más primitivas que existen en el planeta. Entonces es importante conservar nuestra alfarería por ese motivo. Entonces, hoy en día la gente demanda cosas nuevas, cosas novedosas. Entonces tienes que evolucionar, pero se puede evolucionar en la forma, pero no en la forma de preparar todo el proceso del barro, de la alfarería canaria, todo el proceso del barro. Yo a la gente joven le diría que simplemente por curiosidad, no, para mantener algo vivo de nuestra cultura, como es la alfarería tradicional canaria, que se acerquen a los talleres, cuando hay talleres alfarería, que prueben a tocar el barro, que prueben a crear cosas, a crear cosas diferentes, a hacer algo diferente, que no sea apretar las teclas de un ordenador. Por un momento es gratificante, relajante, antiestrés y de todo. Y puedes crear algo diferente, algo que lo creas desde tu interior. Solamente te están dando la tierra para que tú crees. Eso se puede hacer con la tierra. La alfarería tradicional canaria siempre se enfocaba sobre la mujer. Era la mujer la que la elaboraba. Hoy en día, y ahí las cosas han ido cambiando, y hay muchos hombres trabajando en la alfarería tradicional canaria, que trabajan muy, muy bien. Por ejemplo, esta pieza no es una pieza fácil, no es una pieza que tú termines en cinco minutos. ¿Sabes? Entonces, yo quisiera que alguien viniera aquí, se pusiera y viera todo el tiempo que esto lleva, y después me dijera cuánto quiere cobrar por ella. Porque cuando tú le pides a una persona 20 euros por esta pieza, le parece cara. Porque la artesanía, cuando tú lo haces, es porque tienes amor a lo que estás haciendo y te gusta. Porque si es por sacarle provecho y sacarle un beneficio, para vivir de ello plenamente, las manos de un artesano no dan para comer. Para el nivel de vida, que está todo, lo caro que está todo hoy, en día, un artesano no puede, no tiene, no puede subsistir solamente de esto. Porque, porque es totalmente imposible que tú puedas fabricar tanto como lo que tú consumes en un mes. Bueno, ahora estoy calando, haciendo el calado de una de las piezas que ya tenía preparada. Hecho como unas bandejitas para que la gente, pues, estas bandejitas que pones a la entrada de casa. Para poner las llaves o para ponerlas donde tú quieras. Eso ya, yo hago el trabajo y la persona que le dé la utilidad que considere necesaria, porque también la puedes poner en una mesa con un par de frutas, ¿no? Esto es lo mismo que toda la alfadería tradicional canaria. Cuando hago la pieza, preparo la cantidad de agujeros que necesito, según el calado que quiera hacer y la forma en que lo quiera hacer. Y después ya cuando está horneada y todo finalizado, el proceso de lo que sería la alfadería tradicional, pues, ya lo que queda es esto, hacer el calado y para terminar la pieza. Aquí vamos a hacer un calado en espiral, que lo llaman las señoras mayores, lo llaman el caracolillo. Aquí estamos finalizando el trabajo de esta pieza, que lleva todo un proceso, desde que sacas la tierra, el barro de la tierra, preparas el barro para poderlo trabajar, elaboras la pieza, la horneas, y ahora ya, pues, estamos haciendo el calado. En esta pieza estamos ayudando a preservar lo que es la alfadería tradicional canaria, y aparte de eso, el calado. Dos formas tradicionales de artesanía canaria que están en peligro de extinción. Además, las piezas hechas con las manos de un artesano tienen vida porque están hechas con amor, están hechas con cariño, están hechas con ilusión. Hay que valorar eso, de que esa pieza está hecha con cariño, con amor, con mucho trabajo. No te llevas algo frío hecho con una máquina, está hecho por las manos de un ser humano. Aquí tenemos una pequeña muestra del trabajo que yo realizo. Hay alfadería tradicional y creativa. Por aquí tenemos, de las cosas creativas, aquí tenemos algo tradicional, aborigen de Gran Canaria, algunas piezas del RIF, del norte de África, piezas de creación, y también tenemos las más destacadas y las más importantes de mi taller, que son las piezas alfadería tradicional calada. Es decir, he fusionado dos artesanías en peligro de extinción, que es el calado y la alfadería tradicional. Y también tenemos al guatimac, que es el ídolo nuestro ya terminado, el que vimos ya, que podemos ir a ver, berro terminado. El turista se suele llevar algo, siempre cosas prácticas. Esta figura en caja, les gusta muchísimo, ¿sabes? Sentada en una caja. Este es el tipo de pieza que se suele llevar un turista, porque lo puede llevar muy cómodo para llevarlo en la maleta. Esta es una pieza de la isla de La Palma, y bueno, presentada así en caja para podérsela llevar. Simple libro de que se te rompa. Wimar, yo soy wimarera, y hay gente que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo no puedo decir eso, porque a mí Wimar he tenido muy buena repercusión con mi exposición a Ancestros, y mucha gente de Wimar viene aquí y se acerca hasta mi taller a buscar los regalos importantes, los regalos que quieren hacer con cariño. Vienen a buscarlos aquí en mi taller, y en el sitio de Wimar, el centro de información turística, también se puede encontrar una muestra de mi trabajo. y en el sitio de Wimar.